Ya estamos de regreso esta noche de Viernes Secretos Forenses, el caso de Michael Jackson. Seguimos analizando todo lo que ocurrió en torno a su muerte, por supuesto acá con nuestro especialista forense Carlos Gutiérrez. Y antes de irnos a la pausa, Carlos, habíamos quedado en que Michael Jackson al momento de la autopsia presentaba unas heridas punzantes y unas lesiones bien particulares en su cuerpo. Así es, tenía todas estas lesiones, de hecho estamos usando nuestro maniquí y la hemos marcado con estas flechas. No, esto se pone heavy con todos los detalles que hay a continuación porque sé que él estaba sostenido por la ciencia. Así es, la ciencia funciona. Qué buen término. Sí, lo tenían vivo por eso nomás. Sí, de hecho todas estas flechas que están acá indican las punciones que él tenía al momento de llegar o al momento de hacer la autopsia. Son todas punciones médicas para hacer tratamientos, por ejemplo, en las ingles están las arterias, entonces son procedimientos coronarios para tratar de haberle salvado la vida. ¿Podemos pasar la lista? Porque es sorprendente una por una. Tenía herida de punción en su cuello derecho, catéter en el cuello, aquí en esta zona. Tenía catéter intravenoso también en la zona izquierda del cuello, a este otro lado, o sea, los dos lados, las dos arterias que atraviesan por el cuello. Pero tenía bilateralmente en el área inguinal también, uno en cada muslo de las piernas, las caras interiores, también pasan arterias por acá. Pero se estaban inyectando cosas, lo estaban drenando. Lo estaban tratando de salvar como fuese en el centro médico. Él llegó muerto, él llegó fallecido al hospital, pero trataron de revivirlo de todas maneras. ¿Esas punciones fueron con el fin de salvarle la vida o podrían haber sido producto de inyecciones previas? Claro, de un proceso de inyecto constante. O entendiéndose como una adicción, porque también sabemos que adictos a las drogas que se inyectan lo hacen en lugares donde la gente no se pueda dar cuenta. Exactamente. Y aquí tenemos las pulsiones de los tobillos. Entre medio de los dedos, los pies o los tobillos. Ya tenemos la pulsión, dos tipos de pulsión diferentes en ambos tobillos, de ambas piernas, que no tienen posiblemente relación con estas, que sí son a lo mejor elementos que tratan de salvarle la vida. Y esas pulsiones sí pueden haber sido utilizadas por la droga. Y además para mantenerlo funcional. Exactamente. Y también tiene una pulsión en el hombro derecho, que también puede haber sido generada para los diferentes tratamientos médicos que le daba Murray. Leí por ahí, no sé si me equivoco, Carlos, que tenía algo con el tracto urinario también. Así es. Pero tenía una disfunción en el sentido de que necesitaba poder expulsar, digamos, sus desechos con ayuda. O sea, ¿cuál sería la función de tener algo en esa parte del cuerpo? De hecho, él se le encuentra también un catéter en el pene o la vía urinaria en este caso. Vamos a ver nuestro torso. A ver, vamos para acá. Por acá, se ve mejor. Se inserta un catéter por el pene, por la uretra, y eso ayuda a que la persona pueda orinar. Ya. Eso claramente no tiene que ver con salvarle la vida. Tiene que ser con una condición que él ya está presentando. Él ya tenía un tratamiento, él tenía una pequeña inflamación en su próstata, debido seguramente por su edad o por las drogas, pero obviamente el tener un catéter para poder orinar no es normal. No, claro que no. No, o sea, si tiene 50 años. Oye, una persona de 50 años es muy joven, si eso es. Ahora, vamos de lleno con las hipótesis de su muerte, porque tenemos varias. Así es. A ver, la primera sería, entonces, tenemos la gráfica, la pasamos a revisar. A continuación, Carlos dice hipótesis número 1. Estas son varias. Intoxicación aguda por Propofol. Así es. Esta primera hipótesis la podemos mantener, obviamente, por la cantidad de medicamentos de Propofol que encontramos o que se encuentra en la escena del crimen. Y además, se hizo análisis toxicológico y el examen toxicológico, que es lo que arroja, y aquí lo voy a leer porque es demasiado, se toma sangre del torrente sanguíneo, se toma sangre del hígado, se toma sangre de la orina, de la bilis y además del humor vítreo que es el ojo, básicamente. Perfecto. Entonces, con todo ese screen o toda esa cantidad de muestras, se indica para saber si el medicamento confluye o ya está en todo el sistema, en el hígado, en los ojos, todos los lugares cuando hay líquidos. ¿Qué se encontró? Ojo con eso, tome nota en su casa, si quiere, se sienta porque va a ser muy importante. A ver. Se encontró Propofol, Lorazepam, Midazopam, Lidocaina, Diazepam, Noreazepam, identificados solamente en la sangre. ¡Guau! ¿Qué significa que estén solamente en la sangre? Que están en el torrente sanguíneo, es decir, se los inyectaron o se los tomó en el primer chequeo en la sangre. Perfecto, pero eso habla de la ingesta o de la inyección diaria más. Diaria y rápida. Y rápida. No es que sea acumulativo en el tiempo. Aún no está procesado tanto por el cuerpo. Pero él le hizo más exámenes. Así es, eso solamente se encontró en la sangre. Vamos al otro examen. En la primera capa, digamos. Exactamente. En la orina, que se encontró en la orina. Siga sentado, por favor, en su casa. Propofol, Midazopam, Lidocaina y Efedrina. ¿Efedrina? Efedrina significa que es el medicamento para que Michael despertara y estuviera ensayando y preparando su show. Ya, pero espérate, pero tenían, esto es una cuerda que lo está tirando para un lado y otros medicamentos para el otro. O sea, lo están rajando por dentro. O sea, están haciendo colapsar el sistema de una persona que está a 10 kilos bajo su peso, que psicológicamente es tremendamente vulnerable y que está en el peor momento de su carrera luego de las acusaciones. O sea, duró demasiado, me da la impresión. Y aquí se encuentra... ¿Es verdad que no es lo único que se encuentra? No es lo único que se encuentra. Y aquí vamos dándonos cuenta de las diferencias entre encontrar evidencia en la sangre, que el procesamiento o el metabolismo es más rápido, y en la orina, por ejemplo, que es más lento y ya encontramos otra droga que en la sangre no estaba. Vamos al tejido hepático, es decir, en el hígado. Ya, pobre hijo. Propofol y lidocaina. En el humor vítreo, es decir, en el ojo, se encontró propofol y en el estómago se encontró lidocaina y propofol. ¿Eso quiere decir que el propofol lo ingirió oralmente, no vía intravenosa? Si se encuentra en el estómago, sí, porque en el estómago es un procesamiento muy rápido. O sea, pero es como que andaba con una petaca con eso. O sea, perdón que lo diga así, pero... Es complejo porque... Es como tragar anestesia. Exacto, no es normal. El estómago procesa los alimentos, para eso es el estómago para procesar los alimentos, y es raro que haya tenido este tipo de droga ahí, porque es un líquido, no es una pastilla. Que también, además, se encontraron muchas pastillas en el estómago, lo vamos a ver más adelante. Ya, a ver, tú necesito un claro mapa respecto a la hipótesis. Primero hablamos sobre el principal medicamento que lo ocupaba para mantenerlo calmo, libre de dolor, como el propofol. Tenemos una segunda hipótesis, que con lo que acaba de decir Carlos nos deja bastante claro, y que pareciera ser la verdadera causa, que dice así. Sí, Michael Jackson habría muerto por sobredosis de benzodiazepinas. Estos se encontraban, todos y cada uno de estos medicamentos, por supuesto, en el domicilio del cantante, y la policía encontró en la pieza de Michael Jackson bolsas con medicamentos calmantes ocupados. Ahí lo estamos viendo. Traducido del inglés a destajo. Es casi como que si uno tuviera así como lleno de pocillos por todos lados con M y M, y cuando le daban ganas, tiraba un puñado y se los tiraba a la boca para cortar de inmediato algún tipo de dolencia. ¿Qué posibilidad es que el cóctel gigante inhumano de benzodiazepinas pudiesen haberle quitado la vida? Es altamente probable, porque ya vimos las antecedentes que hay en el examen toxicológico. Y ojo, que estas fotos que estamos viendo es lo que quedó en la casa. No olvidemos que Murray limpió la escena del crimen antes de llamar a los paramédicos. Aún así quedó todo eso. Imagínate. Oye, tenemos una tercera hipótesis sobre la muerte de Michael Jackson que pasamos a revisar a continuación. Esto dice fibrosis pulmonar. El pulmón izquierdo pesaba 1.060 gramos, normalmente pesa medio kilo. Y el pulmón derecho 940 gramos, normalmente de 600 gramos. O sea, estamos hablando del doble del tamaño. Así es. Vamos a ver los dos aquí. Estos son los pulmones. Ya. Ambos pulmones. Y piensan que estos dos pulmones pesaban y medían el doble. Así de brutal en la comparación. ¿Qué es lo que pasaba? Michael Jackson sufría muchas veces de... Esta característica puede ser porque o fumaba. Sabemos que Michael no fumaba. Entonces, los alveolos se van llenando con aire o con secreciones producto de neumonías crónicas que él sufría. Él sufría neumonías crónicas y estos alveolos que son básicamente pequeñas bolsitas que están dentro del... Ahí lo estamos viendo, mira. Los alveolos se van llenando con secreciones. Las neumonías obviamente se quitan con antibióticos, pero van quedando esas bolsitas. ¿Y por qué se producían estas neumonías? ¿Por qué? Porque Michael Jackson su alimentación era muy mala. Él siempre estaba bajo de peso, trataba de mantener la línea de esa forma. Obviamente las defensas bajan y se han agarrado cualquier neumonía que pasaba. Considerando que él tenía una enfermedad autoinmune, ¿pudo haberle afectado el mismo vitíligo, sus pulmones o el consumo, por ejemplo, de demerol? Sí, pudo haber sido. Todo elemento que haya ayudado a eliminar o a suprimir su sistema de defensa, tomaba cualquier enfermedad, cualquier... Es una persona delicada. Es una persona muy delicada. Y que le pusieron una bomba atómica de medicamentos más encima de dentro. Era una persona muy delicada. Exacto. Ya, a ver, mira, lo que pasa es que acá, obviamente esto es tu área, Carlos, porque de aquí yo me pierdo los términos, que finalmente se hace un mapa comparativo de todas las multidolencias que sufría, obviamente, Michael Jackson, partiendo por la hiperplasia prostática nodular. Vaya explicándome usted, porque aquí para adelante viene un listado complejo de varias cosas que él sufría. Sí, la hiperplasia, básicamente, es el agrandamiento de la próstata, es relativamente normal en su edad, pero se pudo haber acrecentado con el uso de medicamentos, sus bajas defensas también. Y a eso sumamos que tenía muchas infecciones urinarias y a eso se debía el catéter también para poder orinar. Bueno, ya lo mencionamos, vitíligo y adenoma tubular de colon. ¿Qué es eso, Carlos? Pólipos. Pólipos en el colon. Básicamente eso es. Guau, ¿pero él sabía que tenía todo esto o se descubrió? No, estos son descubrimientos que se hicieron en la autopsia. Perfecto. Oye, neuropatología, congestión vascular, inflamación cerebral difusa, calcificación leve de los ganglios basales. ¿Qué es eso? Básicamente por el consumo y el uso de las drogas fue de generar. ¿Estaba inflamado? Estaba inflamado. Del cuello para arriba, digamos, estaba todo susceptible de enfermarse. Así es. Guau. Oye, con respecto a la radiología, no sé si podemos ocupar el esqueleto. A ver, ya. Cambiámonos para allá, Salfa. Dice, espondilosis degenerativa mínima de la parte inferior de la columna torácica. Exacto. Aquí están todas las, estas son las vértebras y las vértebras tenemos las cervicales, que son las del cuello. Claro. Tenemos las torácicas y tenemos las lumbares, que es la zona lumbar. Perfecto. Entonces, estas últimas son las torácicas, que normalmente van conectadas con las costillas. Ya. Y aquí, esta espondilosis, básicamente es la degradación de las vértebras. Ah. La degradación de las vértebras, la degradación también de los... Vamos a girar en los paugencitos. Exactamente. De los discos que están aquí entre medio, no sé si pueden ver. Sí, ahí está. Vamos a girar un poquito. Ahí. Es transparente que se ve ahí. Exactamente. Todos estos son discos y estos discos permiten que podamos caminar y van a... Es la articulación. Los amortiguadores. Los amortiguadores. Exactamente. Y eso ya estaban gastados por la edad, por la actividad física que él tenía también y obviamente produce dolor. Claro. Eso produce dolor. Había otro detalle acá, costilla cervical derecha C7. Así es. Costilla extra. Exactamente. Vamos a girar. Es como la costilla flotante, ¿o no? Tienen una... Acá arriba, estas son las cervicales. Sí. La C7 es la última cervical. Ah, es de arriba. Y aquí tenía una costilla extra. Ya. ¿Cómo es? Tenía una costilla extra. Es normal, no es anormal, hay gente que tiene más... Un hueso de más. Un hueso de más, exactamente. Básicamente tenía una costilla extra. Bueno, tenía artrosis degenerativa, tenía también arteriosclerosis arterial calificada leve de ambas piernas, endurecimiento de las arterias, ¡guau! ¡Hartas cosas! Lo importante acá de los huesos y todas estas patologías que tenía, especialmente de las articulaciones y de las artrosis degenerativas en las diferentes partes del cuerpo, es que es muy doloroso. Son patologías muy dolorosas de las artrosis. Todos vemos a nuestros adultos que tienen, o los adultos mayores tienen estas artrosis en las manos. Es muy, muy doloroso. Entonces, por eso seguramente necesitaba estos medicamentos para el dolor. Fíjate que, Carlos, entre esto apareció la marca del accidente que inició toda la problemática de las dolencias y consumos de opioides de parte de Michael Jackson. Tenemos el informe y Carlos nos va a explicar dónde estaba esa dolencia y dónde estaba marcado en la parte de su cuerpo. Pero antes, Monti nos tiene un gran consejo. Así es, ya vamos a continuar con donde él estaba posicionado sobre el escenario y cae una pirotecnia de manera adelantada, anticipada. No era parte del show en ese momento, sino que venía más adelante. Así es. Y esa pirotecnia hace que su cabellera se inflame. Y ahí es donde se presenta como un tatuaje, dice el informe. Habla de una especie de tatuaje, él habla de las marcas de los tatuajes y es ahí donde se encuentra en la cara anterior del cuero cabelludo. Es decir, en esta zona, que lo habíamos mencionado anteriormente, esta marca circular, aquí, esta marca circular que es producto de una quemadura, que es aproximadamente el tamaño de una moneda de 25 centavos, que debe ser 2 o 3 centímetros de diámetro. ¿Eso era todo? Eso era todo. ¿Nunca fue más que eso? Esa fue la cicatriz que quedó. No era más grande que eso. Entonces es más psicológico. Así es. Perfecto. Ojo, ¿qué más se encontró también o qué otros tatuajes se encontraron en su rostro? O sea, en su cuerpo, en el rostro. Muy importante esto para que recordemos, y cada vez que hablamos de Michael Jackson nos vamos a acordar de esto. Sus cejas estaban tatuadas, no eran naturales. Él había tatuado su fe. Ahí las podemos ver. ¿Eso es un tatuaje? Son tatuajes, son tatuajes cosméticos. Pero mira la cara, Carlos, ahí es que... Bueno, ahí está el tema de la nariz también. Los labios también tenían tatuados. Él tenía tatuados los ojos, se había delineado ese delineado de ojos. Es un tatuaje también, es permanente. Y los labios también estaban tatuados rojos. No te puedo creer. Así es. Son tatuajes, no son pintura, no son cosméticos. No es maquillaje, es tatuaje. Y evidentemente el pelo ahí también era peluca. Sí, obviamente. Decían que usaba una peluca permanente con un pegamento bien fuerte también. De vera. Y eso, agregámosle que se le caía la nariz. O sea, perdón, me sé que no quiero frumiar, pero no tenía un rostro que recordara lo que alguna vez fue él. Se estaba cayendo a pedazos, perdón. De hecho, él era calvo. Él tenía gran calvicie, tenía algunas partes con pelo como una persona adulta de 50 años. Tenía calvicie y tenía muy poco pelo rizado por su descendencia afroamericana. Pero en la descendencia afroamericana suelen tener el pelo bien abultado hasta avanzada. Pero él obviamente sumado al consumo de drogas, sumado a la exposición, sumado a esta posible quemadura. Y obviamente a todos los productos que tiene que haber utilizado para el cabello se va generando. Déjame entender cómo evolucionó el rostro de Michael Jackson cuando lo vimos ahí desde pequeño. Pasando los años cayendo las hojas del calendario hasta convertirse en alguien que va perdiendo los rasgos afroamericanos. Y hasta pasar, no como un anglosajón, sino como una persona que tiene una cara casi robótica, artificial, poco expresiva. Mira, hasta ahí es donde todavía lo recordamos. Pero fíjate en la nariz, ya cambió la nariz. No, pero mira, es otra persona. Los labios, mira, el mentón, las orejas. Es más femenino, con una edad indeterminada. Va por otra parte, te das cuenta que es una transformación. Mira, la mandíbula cómo se va adelgazando. La nariz ya se va adelgazando más aún. Es tremendo. El mentón, fíjate. No, te pasaste. Ay, bueno.